Hola a todos y a todas, les pido disculpas por mandar otra vez mensajes, siento que ya soy figurita repetida en todo esto, pero no tengo a quien más, nadie recurrir, no tengo a más personas sinceras a quien recurrir, soy Emiliano, papá de Sol Emelí, escucharon un audio hace unos días comentándole otra vez el abandono sobre mi hija, una vez más a Sol la abandonaron, una vez más Sol está luchando por su vida, la nena estaba en el Saru con toda la atención y correspondiente, no dejaban usar especialistas del Saru porque era más la plata que había que poner, la nena apenas cumplió un mes, el mismo 29 órdenes del Ministerio de Salud la derivan al sector público a pediatría del policlínico, a un lugar donde no había incubadoras, no había las maquinarias correspondientes, la nena solo estaba en una cama y por turnos las enfermeras venían a controlarle la fiebre, la saturación, la nena saturó bajo cuando estuvo ahí un día, Ale la vio morada y tuvo que llamar a las enfermeras, vinieron y si estaba saturando bajo, no pertenece más al sector neonatólogo porque ella ya tiene un mes, por ende tiene que ir al sector pediátrico y el sector pediátrico no tiene incubadoras, no tiene las cosas que la nena requiere, que la nena necesite por su estado, a las 24 horas de haber llegado al sector pediátrico, el policlínico, nos dan un alta, tengo todo firmado por el médico dándole el alta a la nena, dándole el alta a una nena que todavía no corresponde tener un alta, la nena estaba muerta, la traje ya en las últimas, apenas la ven la llevaron corriendo, la hicieron reanimación, la entubaron de urgencia, estaba morada, estaba inflada, ese es el abandono que hacen, por no seguir pagando en el CERU, la mandan al sector público, el sector público no tiene lo que corresponde, hay niños más grandes con una bebé que necesita otros cuidados y necesita otras máquinas, le dan el alta, a una bebé con todo lo que pasó a ella, le dan el alta y hoy tienen que venir de urgencia, si no hubiera llegado, se muere, tuvieron que hacer reanimación, ahora están en neonatología de terapia intensiva del policlínico, no sé si acá tienen las herramientas que corresponden, no sé si están en el lugar indicado, lo único que sé es que el sector público le dio una alta a una nena, que a los 4 días tengo que traerle la de urgencia, casi muerta, ese es el abandono que estoy queriendo que escuchen, porque me pasa a mí, le pasa a muchos,